Desde que se creó el fútbol, todos los equipos han intentado dominar este deporte. Ligas, Copas Nacionales, Internacionales, Champions, Conmebol... no es suficiente. La única manera de medir qué equipo es el mejor del mundo es juntando a los 20 mejores y enfrentándolos entre sí en una batalla que va a ser brutal y en la que sólo quedará uno en pie. Porque hoy traemos por primera vez al canal FIFA Imperialismo. ¿Qué equipo será el campeón? Hoy lo veremos. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. FIFA Imperialismo por primera vez en Samu Galicia. Todo es posible. Pero Samu es que te copias de... Bueno, a ver si ahora hemos inventado todos el fuego. Esto lo llevan haciendo ya mucho tiempo mucha gente y yo tenía ganas de traerlo al canal. Así que por favor esas lagrimitas que te caen me las guardas en un vasito que me las bebo. Ya saben cómo funciona esto. Este es el mapa que he hecho yo mismo con mis propias manos en Photoshop. Punto en del 1 al 10 mi habilidad de Photoshop por favor. He puesto a los 20 equipos en una ruleta que girará de forma frenética y al que le toque, por ejemplo, al Leverkusen, atacará en la dirección que señale la flecha. En caso de que la flecha señale algún sitio en el que no hay otro equipo, ese equipo habrá perdido turno. ¡Listo! Pues comenzamos. Por cierto, antes de empezar, dale a like, suscríbete. Mi consejito del día es que pongas ya ahora mismo en comentarios qué equipo crees que va a ser campeón en este FIFA Imperialismo. Dale a like, suscríbete y comenta que yo te espero. ¡Suficiente! ¡Gira, gira, gira la ruletita! ¿Qué equipo será el primero en atacar? ¡Manchester United! Os recuerdo que según las reglas el Manchester United ahora mismo solo puede atacar hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si sale hacia arriba, pierde turno. ¡Y gira, 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 gira! ¡Hacia arriba pierde turno el Manchester United! ¡Pierde turno el Manchester United! A ver de quién es turno ahora. ¿Del Bayern de Múnich o de Boca? ¡Eso es Boca Juniors! ¡Ojito porque Boca puede atacar en cualquier dirección! ¿Contra quién le saldrá Boca Juniors? ¡Arriba, abajo, arriba, arriba! ¡Abajo a la derecha! Y abajo a la derecha tenemos al Liverpool. Primer enfrentamiento, Boca-Liverpool. Si Boca gana, se queda con el terreno del Liverpool. Si Boca pierde el Liverpool, conquista el terreno de Boca. Ahí está Klopp en la bombonera, Luis Díaz, Van Dijk. Y Boca Juniors, que va a ser el primero en atacar. Comienza el partido. Ha empezado muy al ataque Boca. Pero cuidadito ahora en la contra de Liverpool. Esa es otra. Y viene aquí el primero Darwin. Bueno, 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 bueno. Darwin truñez. No puede ser Darwin. ¿Y amarilla por qué? ¿Amarilla Lautaro Blanco por qué? Por ser demasiado sexy. Pero si eso es fútbol. Si no le hizo nada. Ay Salah, ay Salah, ay Salah. Que tiene ganas de liarla, ¿eh? No sé por qué tengo la sensación de que va a meter el Liverpool ahora mismo. ¿La tiene Darwin? Bueno, con Darwin no tengo esa sensación nunca. Ahora, ojito al ataque de Boca por la izquierda. La puede poner Lautaro. Lautaro, uy, 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 uy. Esto puede condicionar mucho el partido. Nada, amarilla, amarilla. Lo de Konaté para mí es naranjita, ¿eh? Pero le saca solo amarilla, por nada. Konaté, guarro. Y hace cambios Klopp. Luisito Díaz comunica intentándola ahora por la izquierda. 72 minutos jugados Alexander-Arnold. Se está volcando el Liverpool en ataque ahora con los cambios. Pero de momento ningún gol. Hombre, ya era hora de que hiciese un cambio. Ya era hora de que despertase el entrador de Boca Juniors. En el 76. Espérate si quieres al 90. Puede que sea el último ataque del partido. Minuto 88. Boca con la pelota. Se viene, se viene, se viene. Abre muy bien Cavani. Da el pase ya. Pero ¿qué espera Lautaro Blanco? Ay, Dios mío, que se lo va a hacer el solo. Nah, esto va a penaltis. Nah, la cago. La cago brutal. Y esto que va a penaltis, chicos. Empieza Cavani. Cavani que no perdona. Magalister. Argentino. En la bombonera. Y Magalister tampoco perdona. Marco Rojo. Ay, Marco Rojo. ¿Dónde te sentaste? ¿En la tarta o en el otro sitio? Mosala. Mosala también la pechea. ¿Qué pasa? Que no quiere ganar nadie. Lema. Fino. Diego Jota. Tiene pinta de fallar la Diego Jota. Lo dije. A víncula. Nah, el peruano la va a reventar. Pum. Fácil. De momento Boca ganando, eh. De momento Boca se va a cargar al Liverpool. Luis Díaz, colombiano. Ay, Luis Díaz, que se ha cargado Boca al Liverpool en penaltis. Esto es increíble. Ya tenemos al primer caído. ¿Cómo lo celebra Boca? Fíjate. La bombonera está atrás. El Liverpool es el primer eliminado de este FIFA imperialismo. Boca Juniors conquista el territorio del Liverpool. Siguiente partido. Por cierto, yo lo de quitar al mejor jugador y ponerlo en el otro equipo, a mí no me gusta. Sinceramente, le quita realismo. Si queréis que lo haga más adelante, con otros equipos, con selecciones o lo que sea, ponédmelo abajo en comentarios y ya está. Este de momento lo hago como yo quiero. Y tú a callar. Eliminamos al Liverpool de la ruleta. Siguiente atacante. ¿Quién será? El Manchester United otra vez. Dos veces. Como la vuelva a pechear, ya es de coña. Dale, 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 dale. Salió hacia abajo a la izquierda. Banda, hacia abajo, a la izquierda. Está el Atlético de Madrid. Manchester United contra Atlético de Madrid. Estamos en Old Trafford esperando a que empiece este partidazo. Ataca el Manchester United. Defiende el Atlético de Madrid. Quien gane, se queda con el terreno del otro. La puede poner Antoine, el principito. La intenta poner. ¿Pero qué hace ese tío solo ahí? Que para dónde o nada. Y era penal. Ay, no, Maguire, por favor. Maguire. Es que la cagas hasta en el FIFA imperialismo. ¿Qué has hecho, Maguire? ¿Qué ha hecho Maguire? La dio con la mano Maguire. Ay, Dios mío. Es que no aprende. Griezmann, que puedo hacer el primero. O nada, bajo palos. Va el principito. Gol del Atlético de Madrid. Se adelanta el Atlético en el minuto 24. 0-1 en Old Trafford. Cuidado, está contra el Atlético. Minuto 65. Nah, se va a venir el segundo. 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 Al palo el Atlético de Madrid pudo meter el segundo. Antoine, que abre para la banda. 10 minutos para el final del partido. Se viene la última del United. Garnacho, Garnacho, Garnacho. ¿Qué hace Garnacho? ¿Qué es esto? ¿Sacó falta Garnacho o no? Falta peligrosa para el United. Para el portugués, para el United. Como la enchufe, desde ahí va a ser una locura. Espérate que hace el amago. Nada, nada, nada. Díganle adiós. Y esta es la de antes. Fíjate el palo que dio el Atlético de Madrid. Lo poco que faltó para que fuese el segundo gol. Se acabó, se acabó, se acabó. No hizo gol el United. Dos calvos. Aunque uno se ponga un poquito de pelo dándose la mano. Y el Atlético de Madrid que conquista el territorio del Manchester United. Al carrera del Manchester United. Triunfa el Atlético de Madrid. ¿Quién será el próximo que ataque? El próximo a atacar es... El Milan. El Milan ahora mismo puede atacar en cualquier dirección. Y la flecha señala... Hacia la izquierda. Y hacia la izquierda está el River Plate. Se viene el River contra Milan en el Monumental. Empieza con la pelota el Milan. Igual que Boca se cargó al Manchester United. ¿Podrá River ahora cargarse al Milan? Cuidadito ahora con el ataque de River. ¡Ay, Dios mío, que lo van a hacer! ¡Uh! ¡Call de River! ¡No te la creo en el 29! Estaba atacando el Milan como un auténtico loco. Y viene la primera que tiene River y la enchufan. ¡Vaya enchufadita! Colidio que adelanta a River Plate contra el Milan. Es de locos esto. Es que no estoy mirando. Ahora mismo, si River gana al Milan, se pueden enfrentar contra Boca Juniors y sale hacia la derecha arriba. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Hostia, Giroud! ¡Hostia, Giroud, que empata el partido en el minuto 49! Nada más empezar la segunda parte. Yo dije que el Milan las iba a tener. Y es que es normal que las tenga. Lo va a pecho frío a River. Les veo como muy poco en defensa metidos ahí. ¡Buah, tío! ¡Cómo está atacando el Milan! Ahora está sufriendo muchísimo. ¡Uy, qué falta! En el 83 ahí. Roja River con uno menos River. Pero espérate. Porque si aguantan siete minutos, llegan a los penaltis. ¡Chicos! ¡Nos vamos a los penales! ¡Ha aguantado River! ¡Se va a decidir todo desde los 11 metros! ¡Empieza River! ¡Y empieza marcando River! ¡Colidio! ¡Allá va Giroud! ¡Como le pegó Giroud, hijo! ¡Como padrastro borracho! River que no falla. ¡La pecho fría! Lo dije. Lo dije, banda. Por delante River, ¿eh? Y sigue por delante River. Sigue sacando ventaja. Teo Hernández. Teo la enchufa. Teo es muy bueno. Teo es bueno. ¡Alejandro! ¡Por favor! ¡La madre que te parió, Alejandro! ¡La madre que te parió! Y espérate. Benazer. Benazer. Pues bueno. Pues lo hace bien. Todo nada para River. Se viene el último penal. River no falla. Como Armani y Tape, River pasa a la siguiente ronda y conquista al Milan. Leao contra Armani. ¡Y tapo Armani! ¡Tapo Armani! Conquista a River al Milan. Puede haber sorpresa de los dos argentinos. Tanto Boca como River han ganado y pueden enfrentarse también. Absoluto cine. Eliminamos al Milan. Y River que sigue avanzando. Puede salir el clásico de Argentina, banda. En caso de que salga, ¿con quién iríais? Ponlo abajo en comentarios antes de que pase. Vamos a por el siguiente partido. Ya rueda la ruleta. Borussia. Borussia que puede atacar en todas las direcciones menos arriba a la derecha. Y gira la flechita. Arriba a la derecha. ¡Qué mala suerte! Pierde turno el Borussia. Giramos otra vez. Y le toca al Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen puede girar la flecha hacia cualquier lado, menos hacia la izquierda. Gira la flecha el Leverkusen. Y arriba a la derecha. Y le ha tocado al PSG. Bayern Leverkusen-PSG partidazo. Nada en esta vida me haría más feliz que el Leverkusen de Xavi Alonso. Se cargue al PSG. Se viene, se viene, se viene, por favor, se viene. ¡No! No Donnarumma. No la ha parado así en su vida Donnarumma. ¡Ay, el córner! Otra vez Donnarumma. Madre mía, por favor. Pero qué irreal es esto. Le rezo a Dios para que no meta al PSG. Menos mal. Menos mal. Va, 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 Leverkusen. Sí, se puede. Esta contra. Es esta contra, ¿eh? Le estoy rezando a todo Dios. Le estoy rezando a Jesucristo. Le estoy rezando a la Virgen. Le estoy rezando a San Pedro. Le estoy rezando a Goku. Le estoy rezando a todo Dios, por favor. Leverkusen, hazlo. Hazlo. Disparen sin miedo, por favor. Dale, invente. ¡Invente! Está reñidísimo el partido, ¿eh? Pero yo creo que está un poquito más del lado del Leverkusen que del PSG. Sufriendo muchísimo el PSG. ¡Ay, que se viene! ¡Ay, que se viene! Dime que sí, por favor. Se viene córner, se viene córner. Va, por favor. Va, este córner, este córner modo diablo, ¿eh? El invicto de Alemania contra un club de estado francés. Bueno, francés, entre comillas. Invente, Birx. Invente, Florian. Va, por favor, por favor, que lo tenéis ahí. Si solo le tenéis que dar al cuadrado para disparar. ¡Dale al cuadrado, perro! Es que tardáis media hora. Siento cosas, siento cosas, siento cosas. Disparen. Disparen, por favor. ¿Pero a qué esperáis? ¡Dale! Donaruma, perro. Como gane esto el PSG en penaltis es súper injusto. Súper injusto si se lleva esto el PSG. Nada, nada, nada. No vamos a penaltis. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! No lo ha merecido para nada el PSG irse a penaltis. Se merecía perder. Lo peor de todo es que se la va a sacar Donaruma, ya verás. Bueno, no, empieza tragando el perro. ¡Killian, la fallas, Killian! ¡Qué perro, Killian! Palacios. Para adentro, ¿eh? Bien palacios. Dembélé. Dembélé, perrazo. ¡La fallas! ¡Hostia, Dembélé! Saca. Para adentro. Vamos, coño. Vitinha. La falla, yo creo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, portero. Si paras esta, al carrer el PSG. ¡Uf! Adivinó, pero a punto. Metan, 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 metan. Chupa y mama a Donnarumma. Chupa y mama que se derrama. ¡Vámonos! Al carrer el PSG sonríe el fútbol, chavales. De Xavi Alonso y del Leverkusen desde pequeñito. Top 5 mayores satisfacciones de la historia. A tomar por culo el PSG. El Leverkusen se expande. Y el siguiente equipo en atacar. Vuelve a ser el Leverkusen. ¿Hacia dónde va a atacar el Leverkusen? Hacia abajo. Y abajo a la izquierda tiene al Inter de Milán. Ojito al Inter porque como gane este partido, se puede llevar dos territorios. No creo que nos vayamos a ir a penaltis otra vez, eh. Tiene que haber un gol, por lo menos. Tiene que haber un golito. Y cuidado porque si lo mete el Inter ahora, se queda con dos territorios. Y casi no le da tiempo al Leverkusen a reaccionar. ¡Uy, qué penalti! ¡Hostia, qué penalti en el 80! ¿Qué me dices, Palacios? ¿Qué hiciste, Ezequiel? ¡Ay, que sí que es penalti, tío! ¡Hostia! Como marque este penalti el Inter, solo quedan 10 minutos, eh. ¡Buf! Lo que acaba de hacer el Inter. El Inter, a falta de 10 minutos, se adelanta en el marcador y puede conquistar dos territorios. Tendría tres en total con el suyo propio. Se puede venir el segundo del Inter, cuidado, eh. ¡Hostia! Lo tuvieron ahí. Como empate el Leverkusen ahora mismo sería una auténtica locura, eh. Pero casi no tienen tiempo, lo tienen que hacer ya. Es el último ataque. Si defiende bien el Inter, el Inter conquista dos territorios y tendría tres. ¡Se acaba el tiempo, chicos! No consiguió el último ataque el Leverkusen. El Inter elimina al Bayern Leverkusen y cuenta ya con tres territorios. La bestialidad que acaba de hacer el Inter y se expande en tres. El Chelsea completamente rodeado. Y el siguiente en atacar es el Al-Nazer. ¿Hacia dónde ataca Cristianito Ronaldo? Cristiano, Cristiano, Cristiano. Hacia arriba. Hacia arriba un poquito a la derecha. Y arriba, hacia la derecha, está el Borussia de Dortmund. El Borussia que se tiene que defender del ataque del Al-Nazer. O como a mí me gustaría llamarle, el Cristiano Ronaldo Fútbol Club. Porque yo de este club no tenía ni idea hasta que llegó Cristiano Ronaldo. Entonces, todo lo que sé ha sido por el bicho. También está Sadio Mane, pero bueno. Somos más de Cristiano. Cuidado, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Ay, Dios mío. Cristiano, que me estoy poniendo muy nervioso, Cristiano. La tuvo el comandante, banda. Ay, 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 Sadio, Sadio, Sadio. Hostia, hostia, Sadio. Cuidado, Sadio, ¿eh? Que metió el centro Sadio muy peligroso. Uy, qué pasecito. Qué pasecito. Cuidadito con el Borussia. Ojo a la contra del Al-Nazer. Uy, qué pase de Mane, por favor. Pero claro, está solo este Manin. Es que no sé ni cómo se llaman, pero bueno. Está tocando mucho, ¿eh? No, no, no. Cristiano, Cristiano, no. Cristiano, no. ¡Sí! Gol de Cristiano, tú. Va a eliminar Cristiano Ronaldo al Borussia Dortmund. Esto va a ser increíble. Ay, el comandante. Que se viene. Que se le apela todo una barbaridad, ¿eh? Madre mía. Tío, que está metido en su área el Borussia. Esto es de coña, ¿eh? Que se va a venir el segundo. Se va a venir el segundo. ¿Qué hizo Cristiano ahí? ¿Me podéis explicar qué ha hecho Cristiano ahí, por favor? ¿Se puede venir el empate y nos vamos a penaltis? ¿Se viene el empate y nos vamos a penaltis o qué va a pasar? ¿Qué hace el Borussia? Este deporte va a disparar a la puerta, por favor. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra. Cuidado que se viene el segundo. Minuto 87. 87 de partido. Mane con la pelota. ¿Se puede venir el segundo? ¿Se puede venir el segundo? No hay tiempo para más, chicos. Adeyemi tiene la última. Recupera. Y Cristiano Ronaldo, con un gol suyo, se ha cargado al Borussia Dortmund. Borussia al carrer. Se expande el Al-Nasser. Gira, gira, gira. Da ruletita. Ay, el Chelsea que está rodeado. Y el Chelsea que ataca. Hacia abajo. Va a por el Inter. El Chelsea va por el Inter. Se viene Chelsea contra Inter de Milán. El Inter que defiende tres territorios. El Chelsea que de ganar tendrá cuatro por la cara. Un Chelsea que en la vida real ha estado horrible, pero que en el FIFA todo es diferente, chicos. De hecho, mira cómo está atacando. Puede venirse primero el Chelsea. Nada, tocan la pelota como si son el Barça de Guardiola. El Chelsea en FIFA es absolutamente otra cosa. Los de Pochettino. Ay, qué pasecito. Ay, qué pasecito. Y qué parada ahora del portero del Inter. Cole Palmer. Este tío va a hacer locuras. Cole Palmer. Y protege muy bien el Chelsea. Que intenta salir a la contra. Se acaba el partido, chicos. Nos vamos a los penaltis. Cole Palmer el primero en disparar. Y anota para el Chelsea. Pudo hacer mucho más el portero del Inter. Y el Inter ahora que no falla. Sterling con la pelota. Es pecho frío Sterling, eh. Lo dije. Estoy acertando todos los pechos fríos. Lautaro la mete. Me callo la boca. Enzo. Enzo por el medio. Atrevido Enzo. Varela. Varela. Nicolo Varela. Que no perdona. De momento tablas en los penaltis. Un penalti fallado por cada equipo. Y Nico Jackson. Que no perdona tampoco. Mkhitaryan. Para adentro también Mkhitaryan. Thiago Silva la caga, tío. No la cagó. Máxima tensión. Turam. La metes o la fallas. Cumbo le pegó Turam. Gallagher. Y gol del Chelsea. El Inter como falla este penalti pierde tres territorios, eh. Para adentro. Cucurela. El actor secundario Bob. Para adentro. Ay, 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 ay. No me fío de este man. No me fío de este man. Me callo la boca. Moika Icedo ecuatoriano. Para adentro también. 7-6 en penales. 7-6 en penales de momento. Y no falla nadie. Es acojonante. Malo gusto. Malo gusto. Buen penalti. Bastoni, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Bastoni? ¿Qué pecheada es esta, por favor, Bastoni? Petrovic le da ahora mismo al Chelsea. Cuatro territorios. Siendo el equipo que más territorios tiene. Absoluto cinema. Lo que acaba de pasar aquí. Pierde tres el Inter. Y el Chelsea que actualmente tiene cuatro. El siguiente equipo. El Chelsea vuelve a atacar. ¿Hacia dónde va a atacar el Chelsea? Hacia abajo, a la derecha. Siempre ponemos como punto de referencia el centro, ¿vale? Entonces, este sería el centro de todo el territorio del Chelsea. Porque esto sería abajo del todo, para mí. Abajo a la derecha, River. A la derecha, Atlético de Madrid. Y arriba a la derecha, el Inter de Miami. Si gana River, River puede hacerse con seis territorios. Arranca el partido, chicos. River visitando Stamford Bridge. Intentando hacerse con seis los dos equipos. Y veremos qué equipo sale campeón de esta. Uy, esta falta que puede condicionar todo el partido. ¿Le va a sacar amarilla o no? Nada, la arbitra le dice que no. Qué bonito bigote, pero que aquí no pasó nada. Se puede venir River a balón parado. ¡Se puede venir River a balón parado! ¡Qué locura River ahora mismo que tiene seis territorios! ¡Qué locura River que ahora mismo tiene seis territorios! ¡Qué cagada del Chelsea, por favor! Terrible cagadón, creo que es gol en propia además. Gol en propia puerta de Nico Jackson. Cole Palmer animando a los suyos, Cole. ¿Para qué? Para sacar en corto, no tiene sentido. Uy, 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 que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Nico Jackson, que se metió en propia y al final lo ha arreglado. Empató Nico Jackson. Esto se pone de locos, la verdad. Uy, 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 el Chelsea cómo está. Nico, para un poco, coño, para un poco. Cole Palmer, asistencia y chicos, River. Con este gol de Gallagher, River se complica mucho. Con este gol de Gallagher, River se complica ya la vida, eh. 2-1 en el marcador, River todavía tiene tiempo. Por cierto, si hay una separación de más de dos goles, es decir, si Chelsea mete el tercero, simulamos hasta el final, ¿vale? Sea el partido que sea. ¿Qué está haciendo River defendiendo? ¡Cole Palmer! Descanse en paz, River played. Gol de Cole Palmer. Dos de ventaja. Se simula hasta el final. River que cae eliminado. Y el Chelsea se expande de una manera brutal. El siguiente en atacar va a ser el Inter de Miami de Messi. ¿Hacia dónde va a atacar? Hacia abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda tenemos al Chelsea. Comienza el partido, chicos. El Inter de Miami contra el Chelsea. Puede que sea un partido diferencial. Y aquí va a tener la primera. ¡Ay, Dios mío! ¡Cole Palmer! ¿Cómo puede fallar eso con el Palmer, por favor? Pochettino, ¿cómo te salen las cosas en el FIFA? Es acojonante. En la vida real no le ganas ni a mi prima coja. Se puede venir el primero del Chelsea. Va a disparar desde ahí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Nico Jackson! Está siendo el pichichi del imperialismo que estamos echando. Balón para Messi otra vez ahora. Intentándolo por banda izquierda. Tira el desmarque. Suárez. No le ven los compañeros. Cuidadito que esta puede ser buena. ¿Puede ser falta? Falta en ataque del Inter de Miami. ¡Uy, Suárez! Para Busquets. Messi. Están haciendo poesía pura ahora mismo. Pero sale bien Moika Icedo a defender. Y cuidado a la contra del Chelsea. Mira, mira, mira. Cómo tiran los desmarques Nico Jackson. Es una auténtica locura. Mudrik. Mudrik que hace mucho daño por banda. Con Nico Jackson. Enzo. Moika Icedo. Moika la pierde ahora. Atentos a la contra del Inter. Inter de Miami. Pero, madre mía, qué presión. Moika Icedo. Error en la salida del Inter de Miami. Y el ecuatoriano no perdona. Dos de ventaja tiene el Chelsea. Por lo tanto, se da por simulado y finalizado el partido. Pasa el Chelsea. Pierde el Inter de Miami. El Inter que cae eliminado. El Chelsea no para de avanzar. El siguiente equipo en mover ficha va a ser... Boca Juniors. ¿Hacia dónde se va a mover Boca? Hacia abajo a la derecha. Y abajo a la derecha está el Al Nasser. Boca Juniors puede tomarse la venganza de eliminar a Cristiano Ronaldo. Un equipo argentino puede echar fuera al bicho. Esto es absoluto cine. ¿Puedo disparar desde ahí o no? Están elaborando la jugada. ¡Ay, qué penalti! ¡Ay, qué penalti, por favor, Boca! ¿Cómo puedes hacer esto? A ver la repetición. Lema. ¡Ay, Lema! Que sí que te da por aquí, crack. Que la tienes separada. Cristiano Ronaldo. Que se está marcando un baile. No sé qué estaba haciendo. ¡El bicho! No daba un duro, de verdad, por el Al Nasser. Y al final Cristiano lo está haciendo, eh. Lo que no ha hecho ha sido el Su. Me parece lamentable. Invente, Boca, invente. Va, hombre, que es el Al Nasser. Que tampoco es esto el Bayern de Múnich. Cavani, ponle huevos, Cavani. Ponle huevos, Cavani. Y Boca que no se rinde, que va a intentar empatar. Pero de momento lo tiene muy complicado. Abriendo ahora por la derecha. Y Cavani sin aparecer, Cavani. Advíncula, la puede poner Advíncula. Es la última jugada. Advíncula con la pelota. Y Advíncula que se mete. No sé si era penalti o no. Yo entiendo que no. Y el Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Con un gol del bicho. Eso elimina a Boca Juniors. Boca Juniors eliminado por el Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Que metió gol de penal. Cae Boca Juniors. Y el Al Nasser que suma cuatro. El siguiente equipo en atacar. El FC Barcelona. Uno de los que todavía no habían atacado. Si el Barça ataca hacia la derecha. Le puede conquistar todo lo ganado al Al Nasser. Y vamos a ver qué sale. Arriba. Arriba a la derecha. Al Nasser. Cristiano Ronaldo. Contra el FC Barcelona. Ojo porque se viene partidazo. Si el Barça gana. De verdad que pasa de ser absolutamente un desconocido actualmente en este imperialismo. Porque es su primer partido que juega. A tener cinco territorios en total. Y acabar con la hegemonía por el lado derecho del Al Nasser. Y por si fuera poco. Cristiano Ronaldo vuelve al Camp Nou. Yo creo que esto lo tiene que ganar fácil el Barça. Pero bueno. FIFA veremos qué hace. Le va a marcar el Al Nasser. Tío con... Uy, uy, uy. Uy, mané. Uy, mané. Uy, mané. ¿Qué hace Ester Stegen? ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? Como gana el imperialismo el Al Nasser. De verdad yo ya no sé qué hago. Rafinha. Bien cubierto. Por Telles. No puede a Belowski. Se la tiene que pasar atrás a Juan Feliz. Juan Feliz. Y se acaba el tiempo chicos. Primera parte. ¿Pero qué haces a Wielowski, por favor? ¿Qué haces a Wielowski? Minuto 70, tío. Tiene que hacer algo el Barça. Porque es que realmente no está haciendo nada. De Jong. De Jong para Gundogan. Gundogan. Que la pierde, tío. Es que no sé qué pasa con el Al Nasser. Oriol para Gundogan. Gundogan para Juan Feliz. Que la tira para arriba. ¿Para quién? Para Wielowski. A Wielowski para Juan Feliz otra vez. ¿Y qué hacen? Si no hacen nada. ¡Hagan algo! Este deporte consiste en meter goles, por favor. 10 minutos. Y va a ser de coña. Como entre Cristiano, Mané y Ter Stegen también, se van a cargar al Barça. Es que va a ser de coña esto. Bueno, actualmente al Barça le gano yo también con el equipo de mi pueblo. Tengo que decirlo. La última, chicos. O mete el Barça o el Barça está eliminado ahora mismo por el Al Nasser. Frenkie de Jong. La pisa. Nada, Frenkie. Tú sigue pisándola ahí en el área. Lo que te dé la gana, chicos. Vais perdiendo, pero tú písala en el área. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Se va a acabar esto. Y va a pasar Cristiano Ronaldo. Va a pasar Mané. Y va a pasar el Al Nasser, tío. Y espérate porque encima les pueden meter el segundo. Que esto puede ser un cachondeo ya. Al carrer del Barça, tío. Al carrer del Barça. Primer partido que juegan y los bechean contra el Al Nasser. Es que es de coña. Y ahora encima aguanta tú la rueda de prensa de Xavi diciendo que han sido superiores porque han tenido más posesión. Primer partido del Barça y fuera. Está siendo de rigurosa coña lo que está haciendo el Al Nasser. Cinco territorios solo por detrás del Chelsea. Que el Chelsea tiene siete. Pero faltan muchos equipos por jugar todavía. El siguiente equipo en atacar será el Ajax. ¿Hacia dónde va a atacar el Ajax? Arriba un poquito a la derecha. Hacia la derecha está el Bayern de Múnich. ¿Se imaginan que en algún universo Harry Kane gana un título y acaba siendo el imperialismo de manera épica? Terrible patadón y no dijo nada al árbitro. Si lo ha dejado en silla de ruedas. Sané, Musiala, Harry Kane. Sané que es una moto por la banda. Que tiene que entrar. Pero sigue Sané con la pelotita. La va a liar desde ahí. Se tira la bicicleta. ¿Qué está haciendo Sané? Se lo cocinó el solo. ¿Qué penalti? ¿Qué penalti? ¿Qué penalti de mi vida? Un poco injusto este penalti. Ok, vamos a ver. Para mí no es nada. Para mí no es nada. Me puse los anteojos. Lo va a hacer Harry el Mufas. Lo hizo Harry el Mufas. Lo hizo Harry el Mufas. Es que este tío es imposible que gane nada en su vida. EA Sports. It's in the game. No sé ni qué coño decir de ese gol. Sinceramente. Dime qué opinas de este gol. Palo. Rebote. El portero Rulli por el suelo. Yo qué sé. Se adelanta el Bayern de Múnich. Es Bayern y Ajax. Que solo tienen un territorio cada uno. El suyo con el que han empezado. Otro penal. ¿Qué es esto? ¿Qué penalti es este? A ver si fue penal. ¿Qué fue esto? Bueno. El árbitro dice que fue penal. Y empata el Ajax. Empata el Ajax que no se da por vencido. 10 minutos para el final. Si parpadean se lo pierden. Musiada con la pelota dentro del área. El Bayern. ¿Qué está haciendo el Bayern? Madre mía. El Bayern que ha metido en el 82. Que ha metido en el 82 el Bayern. Goretzka que pone el segundo con este gol de cabeza. Y el Ajax ahora mismo que estaría eliminado. Minuto cumplido. Va a salir a la contra el Ajax. Pero no hay tiempo para más. Y el Bayern que elimina al Ajax en su primer partido. Desaparece el Ajax. Y el Bayern suma su segundo territorio. El siguiente equipo en atacar va a ser el Manchester City. Se estrenan los de Guardiola. El Manchester City que tiene arriba al Chelsea. Que en caso de enfrentarse puede hacerse con todo este territorio. Y la flecha va a señalar hacia arriba. Arriba a la izquierda va a por el Chelsea. Si el Manchester City gana. Pasaría de uno a ocho territorios. Comienza el partidazo en el Etihad. Primera vez que va a jugar el Manchester City en este imperialismo. De ganar pasaría de uno a ocho territorios. Y el Chelsea si gana se quitaría de encima a uno de los cocos de todo el imperialismo. Roja para Nico Jackson. Roja para Nico Jackson por esta entrada. Esto condiciona muchísimo el partido ya. Inventando el Manchester City. Como toca el equipo de Guardiola. Haaland que pega el pase. Para Haaland. El Cibor. Es fuera de juego. Claro, no puede quejarse Haaland. Ojito a esta jugaduta del City. Que bien se ha girado de Bruyne. Puede ser el primero de Bruyne. Que mete el primero. Ahora mismo el City tiene ocho territorios. Es el último ataque. Minuto 90. Solo uno de añadido. Lo va a ganar el City. No va a ganar el City. Tiene la última Bernardo para Haaland. Haaland que se queda paralizado. Pero aún así va a intentar la última. El Chelsea y el árbitro dice que no hay más. El City de Guardiola acaba de reventar ahora mismo el imperialismo. En su primer partido ha pasado de tener solo un territorio a tener ocho. Durísimo lo del Chelsea. Desaparece todo este territorio. Y el City que actualmente suma ocho territorios. Y mete miedo. El siguiente equipo en atacar. El Real Madrid. Uno de los que faltaba. El Real Madrid solo puede atacar hacia abajo. Si es hacia abajo recto. Puede hacerse con cinco territorios que tiene el Al Nasser. Si es abajo hacia la izquierda. Un poquito hacia la izquierda. Se mediría a la Juve. En caso de que señale hacia otro lado perdería turno. ¿Hacia dónde va a atacar el Real Madrid? Abajo a la izquierda. Y aquí en esta dirección tenemos a la Juve. Real Madrid-Juventus de Turín. Primer partido de juego a los dos. Con solo un territorio cada uno. Pero así se empieza conquistando el mundo. Bellingham para Fede Valverde. Que pone el primero Valverde en apenas cuatro minutos. Cuatro minutos le han bastado al Real Madrid para adelantarse en el marcador. Y cuidadito porque si el Real Madrid mete otro ahora mismo. La Juve ya estaría eliminada. Para Blaovic. Blaovic que da el pase para Rabiot. Y vete el segundo. Y empata el partido Rabiot. ¿Cómo se pone el partido, banda? Mendy que puede poner el pase. Puede poner el centro. Puede tirar. Se animó a tirar el francés. Corner para el Real Madrid. Siempre es peligro. Vini con la pelota. Entra Rodrigo. Rodrigo puede armar el disparo desde ahí. Caracolea Rodrigo. Para Vini otra vez. Ay, Vini, Vini, Vini. Vida, Valiar Vini. Aparece Bellingham también. ¡Brrrrr! ¡Qué paradón! ¡Y qué gol de Mendy! Esto es de coña. ¿Qué paradón? ¿Se hizo el portero de la Juve? Fíjate qué paradón. Y luego aquí que listo está Mendy. Listísimo. La Juve a un gol de cara eliminada. ¡Kiesa! ¡Al larguero Kiesa! Locatelli. ¿Qué hace Locatelli desde ahí? ¡Uy, qué pase de Blaovic! ¡Kiesa! Tiene que aparecer Lurin otra vez. El salvador de la Champions ahora también en imperialismo. Últimos 15 minutos. Kroos con la pelota. Para Rodrigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué entradita lo habían hecho! Cuidado Kroos que puede pegarla desde ahí. ¡Vini, Vini, 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 Vini! ¡Ay, Cafucas Vázquez! Cafucas Vázquez. Por la banda. Quedan tres minutos. ¿Qué hace Cafucas? ¡Está loco! Nada, va a pitar el final el árbitro. Está jugando la Juve dentro de su área pequeña. Es que no me la creo, chicos. El Real Madrid consigue su primera victoria en FIFA imperialismo. Quitamos a la Juve y el Real Madrid se expande. ¡Mira qué poquitos equipos quedan! ¿Quién será el siguiente en atacar? El Al Nacer. ¿Hacia dónde va a atacar? Arriba a la izquierda. Está aquí en el medio. Arriba a la izquierda es el Atlético de Madrid. Chicos, ¿cómo este partido se lo gane el Al Nacer al Atlético de Madrid? De verdad, yo ya empiezo a sospechar que este FIFA imperialismo lo ha pagado gente de Arabia para que lo gane Cristiano Ronaldo. No lo entiendo. Nahuel Molina por banda. Puede poner el centro. Aparece Marcos Llorente. Marcos Llorente que pisa la pelotita para Antoine Griezmann. El francés que regatea. Morata con la pelota. Marcos Llorente. ¡Uy, uy, uy! Y cuidadito que aparece Cristiano aquí ahora. Se puede venir contra. ¿Qué hace el comandante? Está locura. Está loco el comandante. Se saca la falta. Le va a sacar amarilla. Y alguno roja. Cristiano acaba de sacarse una roja así de la manga. De la manga. Coque. Se va Coque fuera por esta entrada Cristiano. Chicos, lo va a hacer, tío. Lo va a hacer el Al Nacer. Va a ganar este imperialismo que no va a tener sentido ninguno. Con uno menos el Atlético de Madrid. ¿Creéis que puede ganar al Al Nacer? Ponlo ya en comentarios. ¡El bicho! ¡Ay, Dios mío! Es que marca ya Cristiano al Atlético de Madrid y esto no tiene ningún sentido. ¡Cuidadito! Depol dentro del área. La pisa Depol. Puede tirar. ¿Qué vas a hacer, Depol? No hizo nada. ¡Ay, Antoine! ¡Ay, Antoine! Gol de Antoine Griezmann. Que lo celebra bailando. Le da igual todo. Y el Atlético del Cholo que puede pasar de tener dos territorios a tener siete. Que da apenas un minuto de juego. Con el descuento ya incluido. Reinildo con la pelota. Y el Al Nacer, chicos. Pierde este partido 0-1. El Atlético jugando incluso con uno menos. Y el equipo de Griezmann y el Cholo Simeone que pasan de tener ahora mismo solo dos a tener siete. Cinco que pierde el Al Nacer. Y el Atlético que pasa a ser uno de los equipos que más territorios tiene. Siete territorios para el Atlético de Madrid. Actualmente solo hay cinco equipos. Y vamos a ver, según la ruleta, quién es el próximo en atacar. El Manchester City que no quiere quedarse atrás. Si sale hacia la derecha recto, enfrentará al Atlético de Madrid. Si sale derecha hacia abajo, se enfrentará al Bayern de Múnich. ¿Y hacia dónde señala la flecha? Hacia la derecha. Y en la derecha, un poco para arriba, está el Atlético de Madrid. Manchester City contra Atlético de Madrid. Quince territorios en juego. Griezmann. ¡Uy, qué pase de Griezmann! Marcos Llorente. ¡Qué golazo del Atlético de Madrid! ¡Qué golazo del Atlético de Madrid en apenas cinco minutos! Golazo de Marcos Llorente que adelanta al Atlético de Madrid. Y si el Atleti mete otro, el City está eliminado. ¿Qué ha pasado? Otra roja. Mario Hermoso expulsado por esta patada por detrás. A Bernardo Silva, que no tiene ningún sentido esa patada. Chosco Guardiol, De Bruyne, Bernardo Silva, recupera Kevin De Bruyne. Pero cuidado porque puede salir ahora el Atlético de Madrid que ya sabe lo que es ganar con uno menos. Al Al Nasser le ganó con uno menos. Y contra el City puede hacer lo mismo. No lo den por muerto. ¡Uy, uy, uy, uy! Que hay Walker que puede llegar. Walker. De hecho, llega. Sufriendo mucho. Aparece Haaland. ¡Al palo Haaland! Y mete gol el City. Gol de Rodri. Empata el Manchester City al Atlético de Madrid. 15 territorios en juego. Y de momento empate a uno con uno menos el Atlético. Cuidadito con esta. Haaland. ¡Bernardo Silva! ¡Qué golazo de Bernardo Silva! Remonta el Manchester City. Está solo un gol de eliminar de forma directa al Atlético de Madrid. Bernardo Silva que lo celebra con Pep Guardiola dándose un abrazo remontada épica del Manchester City. Con uno menos. Es cierto. Esto se va a acabar. Va a pitar el árbitro el final. Y el City que remonta al partido. Y se convierte ahora mismo en el rival a batir por todo el mapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete territorios que deja el Atlético de Madrid. Y el City que pasa de tener ocho territorios a nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince territorios. Y solo quedan cuatro equipos. Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Bayern. Va a girar la ruleta. Y va a atacar el Bayern de Múnich. El Bayern que si sale hacia arriba, hacia cualquier lado menos abajo, va a jugar contra el Manchester City. Y como gane el Bayern de Múnich, se va a hacer prácticamente con todo el mapa. Bernardo Silva con la pelota para Jack Grealish. Jack Grealish con la pelota para Kevin De Bruyne. Grealish atrás para Bernardo Silva. Se la echan largo, pero Kingsley Coman que está muy atento. Coman, 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 Coman. Uy, 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 se puede venir el primero, Harry Kane. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Y qué ha pitado? Pitó falta, ¿no? Pitó falta, relájense. Madre mía, qué carrera ya Grealish por la izquierda. Uy, 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 ya está del City. Uy, ya está del City. Grealish. Bernardo. Bernardo otra vez. ¡Puedo disparar Bernardo! ¡Qué gol de Bernardo Silva! Se lo han cocinado entre Grealish y Bernardo Silva. Se han hecho la jugada entre los dos. Y el Manchester City que parece imparable. Uy, la contrita. Uy, la contrita del Bayern de Múnich. Qué bien ha descargado hacia banda Harry Kane. Y espérate porque puede ser la última. Queda al menos de 15 minutos, ¿eh? Puede ser la última que tenga el Bayern de Múnich. Buen centrito. Uy, como estaba el remate Harry Kane. Que la gana también ahora de cabeza. No tiene ningún apoyo. Minuto 80. Colgando balones el Bayern de Múnich. Kimmich que pierde ese duelo aéreo. Y puede salir ahora el Manchester City. Pero Kimmich que hace falta. Y tiene que ser amarilla, ¿eh? Su árbitro. No le va a sacar nada a Kimmich. Kim Minjae que es lentísimo. No sé qué hace el central ahí. Directo a las manos de Ederson. Saca en largo. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Y el árbitro dice que se acabó. El Manchester City que gana otros dos territorios. Díganle adiós al Bayern de Múnich. 17 territorios en Manchester City. Solo quedan tres equipos. Y le toca al Arsenal. El Arsenal que saque lo que saque le va a tocar el Manchester City. ¿Hacia qué lado le va a tocar? A la izquierda. Arsenal contra Manchester City. Si en su primer partido el Arsenal gana el City. Se hace actualmente con todo. Y llegaría a la final contra el Real Madrid. Y ya estamos en el Emirates. Partidazo el que se viene. Uno de estos dos equipos. Va a jugar la final contra el Real Madrid. Que porque el Real Madrid ya ha pasado a la final. Si es que solo quedan tres. Madre mía. Declan Rice dentro del área. Que podéis parar Ederson. Ha empezado yendo a por todas el Arsenal. Kai Havertz para Declan Rice. Madre mía. Trosar. En banda izquierda. Puede poner de centro. Vaya contra. Le acaba de hacer ahora mismo el Arsenal al City. Kai Havertz. Uy. ¿Qué para dónde Ederson? ¿Qué para dónde Ederson? Es que como gana este partido el Arsenal no tiene sentido. Primer partido que juega. Y puede hacerse prácticamente con todo el mapa. Y jugar contra el Real Madrid directamente. Hay la contra. Haaland. 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 El cibor. Que dije yo que no estaba apareciendo Haaland. Que humilde Haaland para De Bruyne. Por favor. Vaya contra del Manchester City letal. Haaland. De Bruyne. Yo creía que se la iba a fumar entera Haaland. Se adelanta el City. Además. Gol en el minuto psicológico. Porque pita el árbitro en el descanso. Y vamos a por la segunda parte. No sé ni qué ha pasado ahí. Ni qué va a pitar. Va a pitar penalti. Es que creo que le dio. Le dio en la mano. No se ve. Pero de verdad. A mí me dio la sensación de que le dio en la mano. Si mete Haaland. El Arsenal está eliminado chicos. Va a haber final. Real Madrid. Manchester City. El Arsenal cae eliminado. Y el City actualmente tiene 18 territorios. El Real Madrid solo dos. Pero esto es lo brutal del imperialismo. Da igual cuántos tengas. Si pierdes. Te vas fuera. Aunque solo queden dos. Voy a tirar la ruletita igual. Para ver quién sale de local. Sale de local el Manchester City. Y va a atacar hacia el botón donde pones suscríbete y dale al like. Ya está tardando. Se viene la final de las finales. Muchos equipos han caído. Y darían todo lo que fuese para estar en este momento. La final del FIFA imperialismo. El Manchester City de Pep Guardiola. De Haaland. De Bernardo Silva. Se enfrenta al Real Madrid de Ancelotti. De Carleto. De Vinicius Junior. De Nacho. De Cafucas. Kevin De Bruyne. Dándose la mano. Los técnicos. Porque va a empezar la final. Del FIFA imperialismo. Ahí salen los dos equipos. Que gana el mejor. Pon abajo en comentarios quién crees que va a ganar. Y empieza el partido. Yo sinceramente creo que va a ganar el Real Madrid. No sé por qué. Pero es que yo creo que pasa como en la vida real. Que el fútbol es muy bonito. Que el fútbol es muy bonito. Que puedes tener la pelota todo lo que quieras. Pero que luego al final gana el Real Madrid. No sé cómo lo hace siempre. En Champions por lo menos pasa. Yo creo que en imperialismo puede pasar un poquito también. Uy uy uy. Qué pasecito. Uf. Es que es lo que te digo. Que luego tienen suerte. Rodri ahí. Puede ser penal. No puede ser penal. No fue de mano. Rodri para Haaland. Haaland que no ha aparecido en todo el juego. Y tiene que aparecer en la final. Increíble. Increíble. Erling Braut Haaland. Que lo hace. No ha metido un gol en todo el torneo. Y tiene que meter en la final. Luego en la vida real contra el Real Madrid desaparece. Es algo increíble. Pero aquí en el imperialismo primer gol de Haaland en una final. Si ahora mismo el Manchester City mete otro elimina el Real Madrid. Así que los de Carleto tienen que ir a por todas. Falta muy peligrosa. La va a poner Fouder. No la va a poner Kevin De Bruyne. Uy. Ahí estuvo el segundo. Y Carleto obviamente atacado. Atacado. Tranquilita. Tranquilita. Como diría Carleto. Tranquilita. Uy 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 uy. Qué pasecito. Está empezando a jugar el Real Madrid. No lo den por muerto. Es que siempre lo digo. Uy que fuera de juego. Pero qué es esto tío. Si está 10 metros por delante Toni Kroos del fuera de juego. Mira. Pero si está hasta en otro país Toni Kroos. De Bruyne. En banda. Puede poner el centro. Aparece Fouder. Fouder para Haaland. Se puede girar. Se puede girar. Se gira. Se gira. Se gira. Una puta polla. Una puta polla. No ha hecho nada este tío. En todo el torneo. Y en la final se carga el Real Madrid en 30 minutos. Es la polla. Cómo se ha girado Nacho. No le deja girarse. Y yo la verdad. Es que esperaba que iba a ganar el Real Madrid. Porque es que siempre tienen la suerte del campeón. Pues el City chicos. En este FIFA imperialismo. Lo ha hecho. Final del partido. El City campeón. Y el Manchester City. Se hace. Con los 20 territorios. De los 20 equipos que había. Y es absoluto campeón. De este primer FIFA imperialismo. Que traemos al canal. Y a partir de ahora. Tú decides. ¿Quieres que siga con más FIFA imperialismo? ¿Quieres que lo haga por ligas? Por selecciones. Por continentes. Y no te olvides perro. De darle al like. Suscribirte. Y darle un besito a tu abuela. Te quiero mucho. Chao. Te quiero mucho. ¡Gracias!